Buenas tardes, yo envidio, tengo una envidia negra con la gente que puede hablar fuerte. Como me toca hablar al final, voy a aprovechar cosas que ya se han dicho y voy a tomar otro aspecto. Porque cuando uno quiere hablar de interacción entre derecho nacional e internacional, puede referirse a diversas cosas. Por ejemplo, el juez Sierra dijo preferentemente el diálogo jurisdiccional, la incorporación de la norma internacional a la norma interna. Yo quiero tomarlo desde otro aspecto con tres premisas que van a ser la base de lo que voy a decir. Lo primero es que un tratado obliga a todo el Estado, obliga a todos los agentes del Estado. Un tratado no obliga solo al gobierno, no obliga solo al juez, no obliga solo al Congreso, obliga a todo agente del Estado. Esa sería la primera permisa, sea de lo que sea. Estoy hablando de los tratados. Segundo, una norma general, que son las que contiene la Convención Americana, debe interpretarse para ajustarla al caso particular. Y eso implica necesariamente que hay que darle un contenido específico a la norma, que la norma por sí sola no tiene. Entonces, tengo derecho a mi integridad personal. ¿Qué significa eso? El juez tiene que decir en este caso, esto es lo que yo diría que está siendo lastimado por la acción del Estado. Y si uno mira a la interacción entre la Corte y los Estados, se notan claramente un par de épocas. Hay una primera época de absoluta ignorancia de los Estados, de lo que era el derecho internacional, de los derechos humanos. ¿En qué consistía esto de tener una corte? Yo recuerdo en Chile que decían es corte extranjera. O sea, no podían distinguir entre lo internacional y lo extranjero. Y por lo tanto no nos toca, no nos corresponde. Hasta muchos años la Corte Suprema dejó eso en Chile. Los Estados que iban a defenderse a la corte, normalmente de lo que yo recuerdo, y yo ya no estaba en los primeros, primeros tiempos, sino que en los segundos tiempos, decían, ah, yo hice todo lo posible, pero el Congreso se opuso, ¿qué le voy a hacer? Yo cumplí. Y porque no lograban entender qué era esto, qué era esto del derecho internacional y qué era esto del derecho internacional de los derechos humanos. Después, por parte de la corte, yo diría que la corte tuvo ciertos aspectos de timidez, lo que es entendible. Era la primera vez que una corte se enfrentaba a los Estados que describió el presidente de la corte, que esa descripción de hoy, hace 40 años, era un poco peor nomás. O sea, la discriminación rampante en todos nuestros países era así. Entonces, la corte hizo cosas que yo, mirando para atrás, diría, podría no haberlas hecho. Pero las hizo pensando en que tenía que convencer a los Estados de que iba a ser una corte seria. Esa es la opinión que me he formado después de mirar las normas procesales que se dio la corte al principio, etc. Después empezó una evolución de esta interacción. Por varias razones, porque además no es solo a dónde quiero llegar, sino que cómo llego ahí, con quiénes llego ahí. Y una razón fue, yo diría, la gran enseñanza que muchas universidades, entre otras, esta universidad en Chile, la Universidad Diego Portales, donde yo estaba en ese entonces, empezó a enseñar derecho internacional de los derechos humanos a jueces y a abogados. Ahí tengo yo a un alumno de uno de mis primeros cursos. Entonces, eso ayudó a que los jueces que estaban de alumnos pudieran entender qué estaba pasando. Y este era un curso para Sudamérica. Entonces, había jueces de todo Sudamérica. Y los abogados también se dieron cuenta de cuáles podían ser las cosas favorables que podían usar utilizando el derecho internacional de los derechos humanos. Empieza esta evolución entonces y la corte hace una cosa realmente muy, muy buena, que fue la decisión de empezar a hacer sesiones fuera de la sede. Recuerdo que Pablo Saavedra era un campeón de la idea de que había que salir afuera. Y este salir afuera hizo que la corte fuera a empezar a ser conocida a lo largo del continente. La corte yo creo que ha estado en todos los países o en casi todos los países. Yo me acuerdo que en mis seis años fuimos a muchísimos países, ¿no? Y veo que han seguido haciéndolo. Y eso realmente ha sido, yo creo, una ayuda inmensa. No solo porque junto con ir a las sesiones, celebrar un periodo de sesiones con audiencias de caso, estaba también la idea de hacer un seminario. Entonces, junto con la audiencia se hacía un seminario como se está haciendo hoy aquí, ¿no? Entonces, esta idea del derecho internacional, de los derechos humanos y el derecho, los abogados, los estudiantes, era una idea que prende, una idea que prende y que ha hecho que haya habido mucho progreso en el derecho interno a causa de todo esto que estaba pasando. Esto hizo que empezara a desarrollarse algunas de las cosas que mencionó Humberto Sierra en el Tribunal Constitucional, en las Cortes Constitucionales, en las Cortes Supremas, esta idea de hacer algo para introducir el derecho internacional realmente en el derecho interno. a través de las Cortes. Se dio también la posibilidad de que el Congreso de algunos países reaccionó, yo recuerdo Chile, cambió la Constitución chilena por una sentencia de la Corte Interamericana que dijo que la última tentación de Cristo había sido censurada de manera incompatible con la Convención, porque la Convención no permitía la censura previa. Se hizo también, se dictó una ley, después del caso Claude Reyes, ¿Qué había que hacer para conseguir que la información pública fuera realmente pública? Y entonces hubo respuestas por todos lados, respuestas de Costa Rica, con el caso del periodista, etcétera, etcétera. Y llegamos al día de hoy. ¿Qué está pasando ahora en la Corte? Yo voy a ser realmente bien breve. ¿Qué está pasando hoy? Primero, está pasando lo que el presidente de la Corte decía. La situación en nuestros países en materia de derechos humanos es mala todavía, es mala. Hay mucha discriminación, hay muchos grupos vulnerables que no son garantizados en sus derechos. Es decir, estamos quizás un poco mejor que antes porque no hay tantas dictaduras, pero si vamos en camino a más de una, es posible. Entonces, hoy día, en este ambiente, en este escenario, lo que uno nota es un retroceso y una incertidumbre inmensa con respecto a qué es lo que va a pasar en el futuro. Bueno, uno de nuestros mayores aliados, que era Argentina, salió con la sentencia de Fuente Becker y a nosotros nos dejó bastante desilusionados. Pero lo que a mí más me ha desilusionado, y yo creo que a muchos de ustedes lo ha desilusionado, es la carta, la carta que los cinco gobiernos mandaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que va dirigida a la Comisión, pero que también, obviamente, toca a la Corte. No hay ninguna duda que le toca a la Corte. Y de esa carta hay dos cosas que yo quisiera destacar. Una, el Estado dice, estos cinco Estados donde están Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay y Chile. Chile está ahí también, no sé si fue el autor de la Revolución, no lo sé, pero es probable. Dos cosas que quiero destacar. Primero, la carta dice, los Estados tienen el derecho de que su propio sistema jurisdiccional resuelva la situación antes de verse sometido a la instancia internacional. ¿Qué les parece esto? Esto es una tontería nomás. No es más que una tontería porque siempre los Estados... Siempre, absolutamente siempre, los Estados han tenido no solo el derecho, sino que la obligación de que su propio sistema jurisdiccional resuelva las situaciones de derechos humanos. Esa es una obligación del Estado, no es un derecho que estén pidiendo ahora. Pero, ¿cómo será lo que está pasando en nuestro gobierno que ni el gobierno de Chile, ni el de Argentina, ni el de Brasil, ni el de Colombia, ni el de Paraguay entienden que una persona que conoce el derecho internacional no puede decir esto? No puede decir esto. Y lo llama subsidiariedad. Primero, que la subsidiariedad es en realidad complementariedad y está en la convención misma. O sea, se suma a la ignorancia lo que hay detrás de eso, que es la intención. La intención de disminuir las posibilidades que la Corte tiene para realmente preocuparse de los derechos humanos de las personas. Y el otro punto que también se destaca es el margen de apreciación. En el margen de apreciación dice los países firmantes pretenden reivindicar un legítimo espacio de autonomía de los estados para hacer asegurar los derechos y garantías consagrados en la convención americana. ¿Qué es esto del margen de apreciación? Yo viví muchos años en Europa y por lo tanto me tocó estudiar el sistema europeo de derechos humanos. En ese sistema el margen de apreciación apareció cuando hubo que discutir el caso de los coroneles griegos en que se discutía si podía la Corte la Comisión intervenir en la decisión si esa declaración de emergencia había una declaración de emergencia nacional si era o no justificada. Y entonces la Corte dijo bueno, en este caso yo diría que los estados tienen más posibilidades de saber cuándo hay una situación de emergencia en el país que nosotros. De eso empezó rápidamente por supuesto si los estados son astutos apareció rápidamente un desarrollo de este margen de apreciación que fue en los años que yo estuve en Europa o sea entre el 70 y tanto y el 90 fue escalando y fue siendo objeto de más y más críticas de todos los académicos en Europa este margen de apreciación. Ahora, el margen de apreciación además se daba no hoy día pero se daba en un continente donde jamás se discutían los hechos. Si ustedes miran los primeros años de la Convención de la Corte Europea la Corte Europea nunca discutió hechos sino que derechos solo el derecho los estados siempre decían la verdad siempre decían la verdad yo me acuerdo la sorpresa de todos los latinoamericanos cuando se dio el caso de las cinco técnicas entre la República de Irlanda y los internamientos de los IRA en Gran Breta en el Reino Unido entonces ahí dijimos bueno ¿qué va a pasar aquí? Tienen a los prisioneros parados de pies y manos contra la pared por horas de hora le ponen música de noche le tienen luz le dan el mínimo de comer ¿qué dijo el Reino Unido? Es cierto yo hago eso lo que pasa es que eso no es tortura pero los hechos nunca los negaron entonces lo que hacía la Corte Europea todos esos años era simplemente decir el derecho estos son los hechos y yo me voy por aquí o me voy por allá o sea una situación absolutamente diferente de la situación con la cual se creó este sistema y se ha desarrollado este sistema con países que no tienen ningún problema en decir que me prueben que me prueben eso lo he oído yo muchísimas veces no solo ante la Corte Interamericana lo he oído en la OEA lo he oído en la Asamblea de Naciones Unidas eso no se da no se da allá se da aquí entonces en esta situación cuando un 90 y tantos por ciento de los casos son infracciones del debido proceso lo que da una muestra del problema básico que tenemos en materia de poder judicial en nuestros países ¿de qué margen de apreciación estamos hablando? ¿qué apreciación vamos a hacer? ¿de qué margen? eso por una parte por otra parte yo diría que aunque no fuera así el margen de apreciación es una dejación del órgano internacional de sus deberes porque el deber de un órgano internacional es decir el derecho no decirle a los estados mire yo entiendo que ustedes tienen diferencias y por lo tanto hasta aquí me quedo y ustedes deciden esta misma carta en otra parte decía que cuando había diversas ya no sé si en la carta o las cosas que yo he leído en Chile después porque han salido varios artículos lo que debe hacerse es que cuando hay diferentes interpretaciones de un tema la corte no puede escoger ninguna esto era otra de las perlas realmente en materia de conocimiento del derecho internacional de derecho humano en materia de conocimiento de lo que es un tribunal que hace un tribunal en un tribunal tiene que dar una opinión no puede decir mire como hay varias interpretaciones no escojo ninguna y si tengo que escoger una que voy a escoger naturalmente lo que decían ya antes hay que escoger la interpretación que sea más pro persona y dinámica de modo que esto es lo que está pasando hoy en materia de interacción o sea hemos ido hemos retrocedido ahora yo lo que lo que yo veo detrás de todo eso y que no sé cómo ni cuándo se podría llegar a obtener esto es que uno debería luchar porque el tema de los derechos humanos sea así como igual que que los límites del Estado sean una política de Estado que no cambia de gobierno a gobierno eso es lo que tendría que haber una política de Estado en materia de derechos humanos que cualquiera que sea el gobierno que llegue eso tiene que ser algo de todos no del grupito que está en el poder en ese momento muchas gracias aplausos